Puerta de San Juan El acceso a la ciudad estaba controlada a través de cinco puertas. Al ser la entrada oficial, la Puerta de San Juan significaba protección y alivio para los cansados viajantes. Por ella pasaban documentos, dinero y los dignitarios que implantaban la política de la corona en esta colonia. La Puerta recibió el nombre de San Juan, Bautiza. La inscripción latina sobre ella dice, Benditos los que vienen en el nombre del Señor. Todas las puertas de la ciudad tenían inscripciones similares.